¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué importantes son los besos! Ella, ella estaba triste superando la ruptura de Luis Miguel. La sombra de la traición pesaba sobre ella y entonces salió el sol. Llegó otro Luis y empezó a llenarse de luz de nuevo. ¡Ay, Agatha! Tenemos amor para todos, no solo para Agatha. Nieves Álvarez también se ha echado. Carmen Sevilla y Rocío Jurado eran amigas, pero en el estreno de Lazos de Sangre quedó claro hasta qué punto. Y Rocío Carrasco confirmó que lo de la guerra de las folclóricas no iba con ellas. Es que va un aprendizaje. Oye, avisa navegantes, nunca mejor dicho. Lo siguiente os va a dar un poquito de envidia, inevitablemente. Porque os vamos a mostrar el lujosísimo yate que acaba de estrenar Rafa Nadal. Fijaos, fijaos que lo tengo yo todo aquí en la tablet y os voy a enseñar los detalles. Y la de aficiones que se han descubierto en estos meses. Mires donde mires descubres nuevos jardineros, nuevos chefs, nuevos reposteros. Lo de ser deportista. De repente, por ejemplo, le ha ocurrido hasta el más pintado. Bueno, hasta el más famoso, queremos decir. Ay, Omar Montes, es un artista peculiar y lo decimos en el mejor de los sentidos. Por eso, nuestra entrevista con él tampoco podía ser demasiado convencional. El test rápido al que le hemos sometido era la mejor forma de romper el hielo. Ha vivido una experiencia traumática y un buen día después de mucho llorar y no ha salido a la calle y ha dicho eso de se acabó. A partir de hoy voy a quererme a mí mismo o a mí misma. Pues si te ha pasado algo así, Mónica Naranjo te dedica su última canción.